Miren, 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 el bello regalo que les vengo a traer a cada uno de ustedes. Mira lo que es este mirador, mi gente hermosa, mi gente seguidora de tu amigo Manuel Alejandro Antuz. Y esto es lo que pueden disfrutar, y yo se los entrego de bonita manera para que llegue a sus casas. Mira lo que es este mirador, por Avenida Borgoño, por Concon, la magia, la magia de la costa. Esta es la perla del Pacífico, nos pasamos de la perla del Sur, pero ahora estamos en la perla del Pacífico, que es Concon. Y mira, es cosa de mirar lo bello que tiene, y este mirador, Ipus Campus, por Avenida Borgoño. Una preciosura, un manjar, y un exquisité para sus ojos, se los dejo con todo cariño. Esto parece Europa, pues, amigos míos. Qué preciosura, qué bonito disfrutar de estas pequeñas cosas, que las encontramos caminando, piecitos. Hemos pasado por la Playa La Boca, pasamos por Playa Amarilla, Playa Negra, Playa Las Conchitas, Playa Linanes. Pasamos por Caleta de San Pedro, la Caleta de la Higuera, y abajo tenemos el Club de Yates Higuera. Tenemos Avenida Borgoño, y esto es lo que les vengo a entregar este regalito. Porque no todos llegan acá arriba, a pie. Entonces, eso, amigos míos, un fuerte abrazo, y espero que lo disfruten de la misma manera que lo estoy disfrutando yo. Abrazos para cada uno de ustedes.